¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en la Escuela Sabática y en esta oportunidad la lección número 9. Vamos como vuelo de águila, vamos bien rápido y eso es bueno porque nosotros estamos aprendiendo. Recuerda que a través de nuestra Escuela Sabática la única cosa y el único objetivo que tenemos nosotros es poder aprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Transmitir la Escuela Sabática porque es la única manera de poder conocer a Dios. En esta oportunidad, en el estudio de esta lección, lección número 9, Servir y Salvar. ¿Cuál es el texto de memoria que nosotros nos tenemos que aprender? Dice aquí en Isaías capítulo 42 y el verso número 1 dice lo siguiente, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él trae justicia a las naciones. En esta oportunidad nosotros vamos a estudiar la vida de Jesús a través de este libro mesiánico que es Isaías y dice de la siguiente manera. Isaías habló de un siervo del Señor con una misión similar de un misionario. Pero fíjate una cosa, démosle un vistazo a este siervo. ¿Te imaginas quién es este y de quién estamos hablando? Sin duda, si tú eres un buen lector en la cual nosotros venimos estudiando la palabra de Dios. Si eres un buen lector, tú sabes de quién estamos hablando. Así que vamos a comenzar esta lección con el primer día, una nación de siervos. Y fíjate lo que dice aquí en esta oportunidad en Isaías capítulo número 41, verso 8. Dios habla de Israel, siervo mío. En el capítulo número 42, verso 1, presenta mi siervo. ¿Quién es este siervo? Yo te voy a animar a que ahí en la comodidad de tu casa, en la comodidad de donde tú estés, vengas y comiences a experimentar y escudriñar la palabra de Dios a través de un escrito. Está. Fíjate lo que dice Lucas en el capítulo número 3 y el verso número 22. Aquí realmente se desliza el velo y miramos a este siervo. Estamos hablando de este gran Dios, Jesús, el cual vino para que nosotros podamos tomar en él la esperanza que a través de Isaías nos está mostrando. Hay dos tipos de referencias, dice aquí la lección, dos tipos de referencias a los siervos de Dios. Están entretejidas a lo largo de Isaías del 41 al 53. Debido a que Dios se dirige a Israel, Jacob, en el tiempo presente, está claro que Jacob representa a la nación que desciende de él. Tenemos que prestar mucha atención a lo que Isaías viene aquí y nos muestra a través de estos párrafos, de esta lección. En otros casos, como Isaías 42.1, Isaías 50.10 y algunos otros versículos, el siervo de Dios no se menciona. Cuando se le menciona por primera vez fue ahí en Isaías, en el capítulo número 42 y el verso número 1. Pero vamos a prestar atención al capítulo 41, verso 8, donde hay algo que tenemos que reflexionar y ver esto. Dice así, Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Aquí hay algo bien importante en la cual nosotros tenemos que parar, tomar un descansito y poder reflexionar cómo viene Jesús y comienza a decirle a la nación de Israel, tú eres mi amigo. Si bien tú has estudiado la escuela sabática en el pasado, hemos visto que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se había desviado, se había, se había, había cogido otros, otros caminos que no eran favorables para él, aún cuando Dios venía aquí y les llamaba la atención. Aquí Jesús viene, aquí Dios viene y dice, viendo a la nación como Abraham, eres tú, mi amigo. Tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Esta es una tipografía que usa el escritor para dirigirse a lo que es la nación de Dios, al pueblo de Dios, tú y yo. Ahora también vemos ahí en el capítulo número 42 y el verso número 1 dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿No te recuerda algo este párrafo, estos versos? ¿No te menciona algo? Para aquellos que han estudiado la palabra de Dios allá en Mateo, en el capítulo de Mateo, también se oye estas palabras. Dios le recuerda al pueblo de Israel que en sí mismo no tiene ni valor ni fuerza. Porque si te das cuenta, si te das cuenta ahí en Isaías capítulo número 41, pero el verso número 14, el Señor dice que la nación es un gusano. Y no podemos ver, no podemos apreciar realmente lo que quiere decir este versículo para algunos. Yo, por ejemplo, yo me puse a estudiar lo que estaba queriendo decir el escritor, me estoy refiriendo a Isaías, con lo que era una nación semejante a un gusano. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense una cosa, Dios le recuerda al pueblo y hoy en esta ocasión Dios te recuerda a ti. Dios se está dirigiendo a ti en este momento. Dice que en sí mismo no tiene ni valor ni fuerza. Tú y yo no tenemos la voluntad de hacer lo bueno. Tú y yo no tenemos la fuerza de poder hacer las cosas de Dios sin antes el Espíritu de Él no posa en nosotros. Es por eso que el mensaje del capítulo 42 y el verso número 1 dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Sin duda nosotros, tú y yo, a través del estudio de la palabra, nosotros hemos de fijar nuestros ojos al cielo y poder ver a ese Jesús ya prometido por este gran evangelista que era Isaías. Eso me da apertura para poder irme a la otra página donde dice, Siervo Individual Anónimo. Aquí nosotros podemos ver y menciona la lección cuál es el papel y el carácter del siervo anónimo de Dios. ¿Te has preguntado? ¿Te has tomado el tiempo de poder estar leyendo tu lección? ¿A quién Dios elige sobre quién expone el Espíritu? Ahí en Isaías, en el capítulo 42, del verso número 1 al verso número 7. Recuerda una cosa, el repaso de la lección me lleva espaciosamente 20, 25 minutos para poder dar el repaso de la lección. Te estoy dando aquí sin duda algunas claves en las cuales tú puedes argumentar, puedes tú alargar tu estudio porque ese es el hecho, ¿no? El poder animarte a que estudies la palabra de Dios y puedas tú tener tus propias conclusiones en el estudio de la palabra. Recuerda allá en Juan 5, 39. Es muy conocido este verso. Si nosotros sabemos que en la Biblia tenemos la vida eterna, nosotros hemos de echar mano para poder descubrirla. Así que mira, fíjate una cosa, lo que dice en resumen Isaías 41, del verso 1 al 7. Elige la mejor respuesta o combinación de respuestas. Y aquí nos dice cinco respuestas a las cuales me gustaría que tú eligieras una de ellas para poder ver las características de este Mesías. Fíjate lo que dice el número 1, que él era imparte justicia para las naciones. Una característica del Mesías. Dos, cumple sus objetivos en silencio y con mansedumbre, pero con éxito. Tres, es un maestro. Cuatro, sirve como un pacto entre Dios y el pueblo. Y el quinto, la luz, la esperanza al curar la ceguera y liberar a los prisioneros. La lección dice que tú elijas uno de ellos. En realidad, yo cuando vine y estudié la escuela sabática, yo elegí los cinco puntos. Porque si nos damos cuenta, las características de este Mesías las cumple estos cinco puntos. Así que a través del estudio de la palabra de Dios, yo te animo a que puedas sacar tus conclusiones, que son muy importantes. Y vengas y compartirlas a nosotros cuando nosotros estemos en vivo pasando la lección de escuela sabática. Descubrimos que este vástago y que es la raíz de Isaí y el Mesías, que también trae el siervo de Isaías 42 y es obviamente el Mesías. Aquí nosotros vemos que Isaías está refiriéndose completamente a nuestro maestro, a nuestro salvador, a nuestro guía, a nuestro GPS, a Jesús. El ministerio de Jesús, el que restablece la conexión del pacto de Dios con su pueblo. Recuerden que en el transcurso, cuando Jesús sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, nosotros llevamos la misión de ir a la Canaán que Jesús, que Dios en este caso, les estaba prometiendo a su pueblo. Pero vemos que a través de esa excursión, llamémoslo de esa manera, de ese transcurso, vimos que el pueblo de Dios se desvió y hemos visto, hemos visto la lección. Creo que es evidente, si tú eres un lector bueno de la escuela sabática, es evidente de que nosotros hemos visto cómo es que el pueblo de Dios sufrió por su mala service, por su mala cabeza, por escuchar a dioses ajenos que no son benéficos a nuestro crecimiento espiritual. Ahora, la escuela sabática dice lo siguiente, dedica tiempo a meditar sobre la vida de Jesús. Sin duda, el transcurso de nuestra escuela sabática es eso, poder estudiar la vida de Jesús a través de toda la Biblia. Al principio de estos dos capítulos, que hablamos del capítulo 42 y el capítulo 41, vemos a un siervo anónimo y luego se le presenta como con lujo detalle en el capítulo 42, verso 1 y hasta el verso número 4. Aquí la pregunta dice, dedica tiempo a meditar sobre la vida de Jesús. ¿Qué características específicas de su ministerio cumplió tan acertadamente esta profecía? Así que te animo a que podamos tomar tiempo, a que tú tomes tiempo, a poder estudiar la escuela sabática. Isaías se refiere claramente a los tres miembros de la divinidad. Si te das cuenta, en el capítulo número 41, verso 1 al 4, como lo estamos estudiando, dice, si te das cuenta, dice, yo es el Padre el que está hablando, he puesto sobre él quién es él. Sin duda es Salvador, sin duda el Mesías, sin duda es Jesús. Y también vemos aquí la participación del Espíritu Santo cuando dice que se posó en él. ¿Te recuerdas de alguna manera cómo Dios, cuando vio a ese mensajero que mandó, que estamos hablando de Juan el Bautista, vemos cómo alarda, cómo grita, cómo él está llamando la atención a la gente a un arrepentimiento? Para que las Escrituras se cumpliesen, Jesús viene a este hombre, a Juan el Bautista. Y a Juan el Bautista se le había dado la orden que cuando viniera y escuchara la voz de Dios sobre aquel hombre que se fue a posar una paloma, que es el Espíritu Santo, iba, ahí se cumplía la misión de este Juan. Entonces vemos en el bautizo de Jesús, vemos en el bautizo de Jesús cómo se cumple esta gran profecía que ya Isaías nos la estaba relatando. Ahora, amigo o amiga, me gustaría que vayamos, que en el ministerio de Isaías que duró 60 años, lo puedes estar mirando en el 745 a.C. y termina y concluye en el 685 aproximadamente, Isaías dedicó con precisión, escuchen bien esto, Isaías predijo con precisión a Asiro por nombre y describió sus actividades. Él vino del norte y del este de Babilonia y lo conquistó. Sirio sirvió a Dios a liberar al pueblo judío de su exilio ahí en Babilonia y autorizó la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Todas y cualquier clase de predicción que Isaías hizo se cumplió a la letra. Debido a que las acciones de Sirio están bien conducidas en varias fuentes antiguas, incluidas las crónicas bíblicas, la exactitud de la profecía de Isaías es incuestionable. Esto confirma la fe de los que creen que Dios conoce el futuro con mucha anticipación. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿qué clase de esperanza nos ofrece estas profecías personalmente? ¿Qué clase de esperanza a ti que nos estás mirando en esta oportunidad te ofrece para poder expresarla con esa motivación de poder decirle a otras personas de que Jesús existe y de que Jesús puede realzar, motivar lo que el Espíritu Santo puede hacer a través del estudio de la Palabra de Dios? Ahora bien, el mensaje básico de Isaías es coherente, es lógico. Miren, algo a lo largo de su libro confía en Dios verdadero, Inclusivo su libertador, Dios a través de los escritos de Isaías te promete, te da aliento, te da esperanza. Aunque las naciones, aunque la nación enfrentó una terrible calamidad debido a los pecados del pueblo, algunos no perdieron la esperanza, se aferraron a las promesas que Dios, como las que se encuentran en Levíticos 26. Y me gustaría invitarte, aquí dice Levíticos 26, 40 al 45, Pero me gusta el último párrafo del versículo 45 donde dice Antes de acordar de ellos por el pacto antiguo, antes me acordaré de ellos, dice ahí, ¿verdad? Por el pacto antiguo cuando los saqué de la tierra de Egipto. Sin duda tú y yo no estamos en la tierra de Egipto. Sin duda tú y yo, y creemos que no estamos esclavizados. El pueblo de Dios estaba esclavizado en aquel momento. Dios vino y lo sacó de esa esclavitud. El mensaje, el mensaje realmente en la escuela sabática, en los pasajes que estamos nosotros viendo aquí, nosotros queremos salir de un Egipto, este Egipto espiritual que nosotros estamos viviendo. A través de los siglos, a través de los años, A través de la experiencia que nosotros hemos tenido, a través del caminar con Jesús, nosotros hemos de ver a ese libertador. Pero recuerda una cosa, el poder tener la libertad incluye responsabilidad. Porque la libertad se pudiese convertir en libertinaje. Y eso es lo que no quiere el Señor. Dios quiere libertarte en este momento para que tú puedas estudiar la escuela sabática en una experiencia y en un caminar con Dios a través de un escrito está. Quiero animarte a que nos sigas a través de las redes sociales y que en este momento tú puedas suscribirte a través de nuestras plataformas que nosotros habitualmente usamos. Estamos usando Facebook como Escuela Sabática. Estamos usando YouTube. Y me gustaría que tuvieras el comercial que viene a continuación para que tú te puedas llegar a nuestra programación que de lunes a sábado nosotros tenemos. La escuela sabática es algo importante en nuestra vida espiritual. Así que te invitamos a que formes parte del pueblo de Dios. Dios te bendiga. Mira este video. ¡Gracias! ¡Gracias!